Fue un amor a primera vista ¿Dónde será que te has metido amor? Necesito a alguien que me hable de ti Mi vida yo no he podido olvidar Los momentos que contigo viví Aquella noche bailando Bien pegadito a un lindo cántico Nos miramos a los ojos Apasionados y románticos Jogamos a primera vista Y nos amamos como dos locos Eso es lo que me duele ¡Aloando! ¡Ja, ja, güey! Quiero que se repita la ocasión Cuando bailando yo a ti te besé Luego nos pusimos a conversar Y decidimos irnos a un hotel Vivo el recuerdo de lo que pasó Cuando su cuerpo estero acaricié Esos temidos Que yo escuchaba Y su carita tan bonita Que me miraba Como una foto entre mis ojos La tengo grabada Venga, cruzaron sus ojos Su boca, su pelo Y su sonrisa Coqueta, bonita Su cuerpo entero Tan bellos recuerdos Me está matando ¡Venga, cruzaron! Me acusaron sus ojos Su boca, su pelo Y su sonrisa Coqueta, bonita Su cuerpo entero Tan bellos recuerdos Me está matando Este bambito lo dice todo Barro, barro Sabía Parate, parate, parate Así Ajá Vámonos, barro Venga, cruzaron sus ojos Su boca, su pelo Y su sonrisa Coqueta, bonita Su cuerpo entero Tan bellos recuerdos Me está matando Venga, cruzaron sus ojos Su boca, su pelo Y su sonrisa Coqueta, bonita Su cuerpo entero Tan bellos recuerdos Me está matando Y yo la quiero encontrar En otra ocasión Bailar pegado con ella En otra ocasión Quiero volver al hotel En otra ocasión Donde yo la destruí En otra ocasión Cuando hicimos el amor Así Así ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos!